Música 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 Bueno, esto está bueno en cine Música ahí se tiene el toni y tiene el otro y además yo bueno, ya venía con ganas de un par de dance y voy pasando por la calle y escucho a Gela Fito Ciudadano, mi diosa y dije bueno, tengo que entrar a este lugar que vaya bueno, pero seguimos conversando sobre las personas que he perdonado porque no saben lo que hacen yo, bueno, yo pienso que todos deberíamos tener un sentido de valor del autorrespeto bastante alto todos debemos darnos ese valor a veces siento que le doy valor a personas que no se valoran a sí mismas oye, ¿y esta mosquita vuelve? no estaba, le gusta la cámara sí, siento que le doy valor a personas que no se valoran a sí mismas eso es lo que me está diciendo ¿qué debo interpretar de eso? si alguno de ustedes sabe o me puede ayudar a tener al respecto por favor, dígame porque a veces siento que me encanta gente y yo soy súper pechiche o sea, el que me conoce lo sabe yo soy súper pechiche o me han dicho si tú te ganas mi corazón te ganas el cielo, la tierra y el infierno si la defraudas no, 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 no no, 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 no